Hola gente de YouTube, hoy le vamos a quitar la cuenta de Google a cualquier teléfono marca Samsung Cualquier modelo, en este caso este teléfono tiene versión de Android 11 o 10, no recuerdo muy bien Y vamos a quitarle la cuenta de Google de forma fácil y rápida, sin batallar Vamos a usar un pequeño programa gente, este programa lo van a descargar Está en la descripción del video, allí lo descargan Y enseguida vamos a la computadora para que vean lo que vamos a hacer Porque estando en esta ventana principal vamos a conectar nuestro teléfono al ordenador, a la computadora Vamos, es muy fácil A ver gente, entonces vean lo que vamos a hacer, es muy fácil Van a descargar este programa, sale, antes de descomprimirlo Porque lo tienen que descomprimir, le dan clic derecho, sobre el programa lo van a extraer aquí Pero antes de extraerlo, descomprimirlo, van a desactivar su antivirus Desactiven su antivirus momentáneamente, en mi caso pues déjenme ver, ya lo tengo desactivado Clic derecho, lo ponen desactivar, sale, lo desactivan, no es muy sencillo pero todos los desactiven Una vez hecho eso van a instalar los drivers, con doble clic, yo no lo hago porque ya Obviamente, pues ya los tengo instalados yo, chequen Esos también se los voy a dejar para que no batallen Es muy fácil, muy rápido todo esto gente, sale Una vez que ya se descomprima este programita, les va a quedar esta carpetita Le damos doble clic Y vean el programa, este es el programa, lo abrimos con doble clic Aparece de esta manera Mira, si les aparece esta ventanita gente, digan aquí que no Oye, si ustedes quieren actualizar el programa, porque en este caso aquí me marca que ya está la A3 Lo pueden hacer, sale, es un gran programa Estando en este programa y estando en esta ventanita de teléfono Vamos a conectar el cable de datos a la computadora y enseguida conectamos nuestro teléfono Lo vamos a conectar, chequen Aquí ya me lo reconoció, en este caso es un J7 Start Estando aquí gente, le damos un clic donde dice Remove FRP Y aquí comienza a procesar a leer la información del teléfono, chequen Aquí nos dice que tenemos que tocar el botón de llamada de emergencia Y escribir el siguiente código Lo vamos a hacer Tocamos aquí en llamada de emergencia en el teléfono Y vamos a escribir el siguiente código que nos marca aquí la página Es asterisco gato Cero Gato asterisco Y vean lo que aparece, sale, aparece de esta manera Una vez hecho eso gente, vamos a darle un clic aquí En el botón de aceptar Y aquí comienza a activar el modo ADB Vamos a esperar un momento Vean aquí lo que me apareció en el teléfono Aquí marcamos el circulito, permitir la depresión de un USB y le damos a aceptar Aquí comienza a remover el FRP El teléfono como que se flashea, chequen Como que se apaga, se prende Vean en que pantalla está ahora Está quitando el FRP o la cuenta de Google Como ven ya el teléfono se reinició Y comienza a iniciar Aquí nos dice la pantalla que el FRP ha sido removido correctamente Le damos en no Y aquí ya podemos cerrar Podemos desconectar Y vamos a esperar los resultados Del programa Este programa les va a poder desbloquear cuentas de Google Para cualquier modelo casi gente Yo lo he checado en muchos Y la verdad es muy fácil, muy práctico Vean ya entró directo Ya entró rápido, directo Y ya quitó la cuenta de Google De forma fácil y rápida y efectiva gente Bueno gente nos vemos y no olviden suscribirse al canal ¡Ánimo!